Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de senderismo. Estamos en pleno verano y llegan las olas de calor. Uno de los mejores sitios para hacer senderismo en esta época son los montes de Balsain, que garantizan sombra y frescor. Así que vamos a Segovia y por debajo de la umbría de Siete Picos dejamos el coche en la quinta revuelta, que tiene dos o tres plazas de aparcamiento. Pasamos una puerta giratoria para entrar en el monte de Balsain y vemos una pista asfaltada que nos lleva al cargadero de los Yuelos, donde se almacena madera que se transporta luego por la pista. Desde el cargadero salen tres caminos. Nosotros vamos a ir por el de la derecha que nos llevará a la amplia pradera de Navalviento, poco transitada y que está muy cerca del alto de la milanera, del que apenas nos separan unos 500 metros. Eso sí, tiene un desnivel de 100 metros. Nuestro siguiente punto está apenas a 100 metros del alto de la milanera, la senda de Los Cospes que llega hasta el puerto de la Fuenfría. Unos 500 metros antes de llegar al puerto, surge a la derecha, casi en un ángulo de 180 grados, el carril del Gallo. No tiene señalización y en los mapas del ING es fácil confundirlo con el GR-10-1, que sale más próximo al puerto de la Fuenfría y que te lleva al cargadero de Minguete. Ya os digo, es fácil que lo confundáis, y lo digo por experiencia propia. El camino no tiene pérdida y te lleva a la pradera de Navalazor. Desde allí solo queda seguir por un sendero que sale hacia el este y que tras cruzar el arroyo del telégrafo, nos llevará a la pista alfaltada del comienzo y al coche. Subiendo al puerto de Navacerrada, a la derecha, hay sitio para dejar un par de coches en la quinta revuelta. Pasamos la puerta giratoria adaptada para silla de ruedas y bastante más cómoda que la del puente de la Cantina, y vemos un cancha del ramal de Loyuelo. Comenzamos a caminar por la pista y vemos a la izquierda un sendero que sube a la pradera de la Machorra, aunque un poco más arriba se pierde y hay que ir campo a través. El camino va a media ladera. Por debajo corre el arroyo del telégrafo y entre los árboles vemos el cerro de la Camorca y del montón de trigo que desde esta perspectiva se ve muy distinto. Comienza la parte circular de la ruta. Vamos por la pista asfaltada y volveremos por la pradera de Navalazor. Vamos con el arroyo del telégrafo a la derecha. Más arriba se ha juntado con el arroyo del puerto de la Rinconada y más abajo, con el arroyo Mingate, formará el río Eresma. Cruzamos por un puente del arroyo del telégrafo y llegamos al carradero de Loyuelo. Aquí termina la pista asfaltada y la ruta si se viene con un carrito de bebé o una silla de ruedas. Aquí salen tres posibles caminos. Elegimos el de la derecha que va cerca del arroyo Ventoso y donde comienza el tramo de subida de la ruta. En esta bifurcación vamos a la derecha para cruzar el arroyo Ventoso que lleva como todos poco agua. Este arroyo nace en el collado Ventoso y vierte sus aguas en el arroyo del telégrafo en el cargadero de Loyuelo. Estamos a unos 1.600 metros y son las 9 de la mañana. La temperatura es perfecta para la subida más dura de la ruta que tampoco es demasiado exigente. Además, si te cansas, te paras, admiras la belleza del paisaje y poco a poco vas consiguiendo subir. El senderismo, al menos para mí, es disfrutar y no batir récords. Aquí vamos a la derecha. Por la izquierda se llega más directo pero te pierde la pradera en avaliento y el camino, además, es mucho más cómodo. La pradera en avaliento está situada a 1.724 metros de altitud entre el camino Smith y el carril del gallo. Es poco conocida porque está rodeada de árboles y no es visible desde los caminos. Por no haber, esta vez no había ni vacas. Y la verdad es que es preciosa. Tiene unas magníficas vistas de Siete Picos o Cerro Ventoso. Centro de distancia y cien de desnivel hasta el alto de la milanera situada a 1.824 metros de altitud y que es un bonito conjunto de rocas entre el arbolado. También poco conocido porque aunque está muy cerca de la senda de los Cospes que, por si no lo sabéis, es la continuación del camino Smith que va al puerto de la Fuenfría, no se ve desde el camino. Y tienes que dirigirte específicamente a él para encontrarlo. A mí me parece muy bueno. Música Música como podéis ver son preciosas desde aquí se ve la pradera de Navalviento donde acabamos de estar apenas a 100 metros de alto de la milanera llegamos a la muy conocida senda de los Cospes que vamos a seguir en dirección al puerto de la Fuenfría a partir de aquí la ruta va a ser siempre en descenso habrá algún repecho pero poco importante esta es ya una senda muy conocida y señalizada con círculos amarillos en los árboles cuando quedan unos 500 metros para llegar al puerto de la Fuenfría y bajando una especie de escalones vemos un camino que sale a la derecha en un giro de casi 180 grados es el carril del gallo por el que tenemos que seguir tener en cuenta que no está señalizado y si seguimos por la senda de los Cospes veremos otro del vía muy similar el de la foto pero que es el GR-11 que te lleva al cargadero del minguete bastante más debajo de donde queremos ir es el Fuenfría Gracias por ver el video 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 Porque la distancia no es larga, tiene poca dificultad y vamos a ir por unos preciosos parajes Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima